La bruja ya logró Es la hermosura y sin su vida Caminaba en la niebla sin ver Que un ojo muy triste en su vida Este amigo creado en mi corazón Y la bruja oculta en su emoción De los huertos de hadas Las brujas son malas De los huertos de monjas Y las aves son creadas Así decía la canción que el ogro cantaba En el bosque en mi corazón Se ha encontrado frente a frente a los dos Le clavó su mirada La bruja malvada Para ver si moría Con su magia orientada Pero el ogro sonriendo Y cantando El hechizo de un muñe La tomó en la mano Las lechuzas casaron Se miraron en un ratlado Y la bruja y el ogro se amaron Bajo el sol En los huertos de hadas Las brujas son malas Las brujas son malas Y en los huertos de brujas Las hadas son creadas Así decía la canción Que el ogro cantaba Certhere Así decía la canción De las hermos De las hermos Las brujas son malas Las brujas son malas Y la verdad Las muñeas son malas Las sueños son malas Las hermos Las hermos La la, la la, la 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 la, la 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 Gracias.